Sin ningún temor a la autoridad, los vendedores de pirotecnia ya se empiezan a instalar en diferentes partes del municipio de Benito Juárez, tales como tianguis o estacionamientos de centros comerciales, para ofrecer su gran surtido de fuegos artificiales que van desde los 100 pesos. En los tianguis de Cancún ya se ven hasta tres puestos a menos de un metro uno del otro. Este año los vendedores no se ocultan para ofrecer sus productos. En años anteriores se les podía observar con un cubo de arena para sofocar algún incendio que se diera por accidente. Esta vez cuentan con un tanque extinguidor a un costado de ellos. Las autoridades municipales se deslindaron de la actividad diciendo que el ayuntamiento no daría permisos para su comercialización, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional quien la proporciona.